Muy buenas, bienvenido o bienvenida a un nuevo video. En el video de hoy vamos a ver como crear una cuenta y verificarla en FXPig. FXPig es conocido por ser una singular y alegre plataforma de negociación en línea interactiva con plataformas MTF y MetaTrader. Primero de todo vas a acceder al enlace que tienes en la descripción de este video que te llevará a la página principal de FXPig. En abrir cuenta real le damos un clic y debemos rellenar el siguiente formulario con el nombre, apellido, clave y una confirmación de la contraseña. Más abajo si tenemos un código promocional podemos colocarlo, la plataforma y otros datos. Vamos a ello. Aquí rellenamos con el país el código de área, el teléfono, el mail y la confirmación. Vamos a ello. Nos vamos a configuración de la cuenta y aquí nos pedirá subir un documento. Puede ser un pasaporte, permiso de conducir, tarjeta de identidad o residencia permanente. Nosotros por ejemplo elegimos la última. Le damos un clic a subir imagen y la elegimos desde nuestra galería. Luego seguimos con el reverso, terminamos y le damos continuar. Esta última parte requiere cámara, la cual no poseemos, pero sería cuestión de seguir los pasos y fácilmente tendrías la cuenta verificada. Y bueno, eso sería todo. No olvides de suscribirte para estar informado cuando subimos más contenido. Recuerda que tienes el enlace para acceder a la página en la descripción de este video, donde poder crear tu cuenta. Recuerda que este tipo de videos no son recomendaciones, es simplemente un video informativo y de opinión. Debes consultar a un asesor financiero profesional para recomendaciones sobre tu capital. Y a continuación te dejamos con otros videos que de igual manera te pueden ayudar. Hasta la próxima. Chau. Chau.